Prick, prick, prick Prick, prick, prick Prick, prick, prick Seguimos recordando Ahorita les recordé El carnaval del 2011 Era eso Ahora les recuerdo Carnaval del 2014 Un exitazo Que decía Que Que me vence Que me vence No dejes que me muera Conmigo Venga hacemos lo que quieras Yo quiero que me bese No dejes que me muera Venga baila conmigo No dejes que te vi Yo quiero que baila contigo Y yo quiero que esta noche Que te muera la historia Yo quiero que amanezca Tenerte entre La noche está perfecta Para besar tus labios Por encima de tu boca Yo estoy enamorado De pasar a vos Quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba Que me vence Yo quiero que me vence No dejes que me muera Venga baila contigo Dejes que hago lo que quieras Yo quiero que me vence Que me vence Venga baila contigo Dejes que lo que quieras Te quiero ver con la mano arriba Todo el mundo Arriba Yo creo que todo el mundo me saque los celulares Con la lamparita encendida Por favor Arriba Vamos a hacer pase los celulares Con la lamparita encendida Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Arriba Todo el mundo Celulares Todo el mundo Con la lamparita Todo el mundo Encendida Todo el mundo De lado a lado Todo el mundo Celulares Todo el mundo Que ya está aquí amanece El licor es lo que te enloquece Y mi cara por ti se crece Ya te quiero en mi cama Obedéceme Obedéceme Y quítate todo Que hoy yo voy por ti Ya puedo que te robo un pedo Te voy a vivir Por ti, por ti, por ti, por ti Soy yo Ya quiero que amanezca Tenerte entre mi rato La noche está perfecta Para besar tu labio Por favor De tu mesa Yo estoy desesperado Después de la voz Devamente Todo el mundo Arriba Viene, viene Que me dices Yo quiero que me dices No dejes que me dices Viene a bailar Viene a hacer Con lo que quieras Quiero que me dices Viene a bailar Viene a bailar Conmigo Lo que quieras Viene a ver Todo el mundo Con la manita arriba Todo el mundo Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Saben que nosotros Estamos arriba Y viene, viene, que viene Viene que bailar Que tú, que tú, que tú Que tú, que tú Y con tu medeito A mi me dices Venga baila Tira pasé Tú Que tú, que tú Que tú, que tú Mamá Ya te quiero en mi casa Obedéceme Venga baila Tira pasé Tú Que tú, que tú Que tú Que tú Y con tu medito mami, con mi, con mi, con mi me quedé bien pegado Venga baila tirándose tú, es tú, es tú, es tú, es tú Ya te quiero en mi cama, obedece y arriba todo el mundo Yo quiero que me bese, yo quiero que me bese, que me muera Yo quiero que me bese, yo quiero que me bese, que me muera Venga baila conmigo, yo quiero que me bese, yo quiero que me bese Diste que me besaste mamasona, hoy yo voy por ti Rafa Pérez canta vallenato, se llama esta sección